Los mayores riesgos que tienen los habitantes de las provincias amazónicas están relacionados con derrumbes, inundaciones e incendios. Cientos de ciudadanos sienten las consecuencias por desastres naturales, por ello es necesario tener información para saber cómo reaccionar frente a un evento inesperado. Sí, nos afecta los pastos, no tenemos un cauce bueno, la limpieza de los ríos se debe hacer. Por eso la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el propósito de generar una cultura de prevención de riesgos, realiza la campaña Caravana del Buen Vivir a través de un bus interactivo que recorre las 24 provincias del país, proyectando documentales y orientaciones sobre cómo proceder cuando estamos frente a un riesgo, como un desbordamiento de un río o un incendio. Me parece muy bien y que tenemos que estar prevenidos todos, enseñar e incendiar a nuestros alumnos y también prepararnos así en nuestras familias también. El objetivo de este recorrido es sensibilizar a la ciudadanía e inculcar nuevas técnicas para la prevención de riesgos de todo tipo. A la socialización llegaron ciudadanos, estudiantes y maestros. Es un tema muy importante ya que nosotros debemos estar prevenidos de todo, tanto en la casa y tanto en los centros educativos, para que nuestros niños y nuestros hijos estén ya protegidos de todos los males que pueden suceder en este tiempo que es de problemas. Esta socialización de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se realiza a nivel nacional, con la proyección de videos explicativos con cara a detalle de los desastres naturales que ocurren en nuestro país y a nivel mundial, y las medidas de prevención que podemos tomar. Es una oportunidad que tiene la población de subir de una manera gratuita este bus que es único en el país. Aquí van a ver videos en los cuales les va a llevar a la reflexión de la importancia que es en construir, tanto a nivel de la escuela como de las familias y de toda la población, una cultura de prevención de riesgos. Este proceso es parte del plan estratégico que se implementó en el país para que la población esté informada y pueda prevenir cualquier tipo de riesgo. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV